Hola Sagitario, te doy la bienvenida al horóscopo semanal de Arcanos.com Trabajador dependiente profesional de Sagitario esta semana Tienes que ser sumamente precavido pues caer en una trampa haría que no rindas lo suficiente Y esto que parece ser parte de un plan muy bien trazado de adversarios que no te quieren, que no quieren que estés ahí No debe funcionar Tienes que sobreponerte a todo, tienes que elevarte por encima de lo ordinario, hacer siempre la diferencia Incluso si un superior no te da todo el apoyo que necesitas, no importa, contra todo y contra todos debes imponerte Dinero, finanzas, negocios, esta semana para ti Sagitario Sales de una situación complicada en las finanzas pero es mejor ir con prudencia Porque se te puede presentar una oportunidad de negocio que no sería tan cierta Algo percibes ya, parece gente que está como enamorándote demasiado tratando de convencerte en exceso Las ideas que son buenas, que lo son de verdad, que son ciertas y poderosas no necesitan de tanta parafernalia Solas se venden, solas se imponen y no es el caso ahora Solteros de Sagitario esta semana, aquellos que están solos, que no tienen pareja Pero esta soledad no durará por mucho tiempo porque hay alguien en el camino Eso sí, con algunas dificultades porque en general en la vida hay que luchar Nada nos es dado fácil Si eres hombre El problema aquí radicará en que quizá tú seas demasiado apasionado para esta persona Con mucho fuego, mucha intensidad, con mucho deseo de concretar cosas velozmente Y esa energía excesiva podría ahuyentarle porque se ve que sería una persona más delicada, más tranquila, más serena Que quiere ir paso a paso Si eres mujer Acercarse y alejarse Estar en un juego como el gato y el ratón Que te busco y no te encuentro Vamos, es una situación que puede confundir, que puede no gustar Que puede llegar a cansar Pero yo te digo que vale la pena el final Porque si te dejas llevar por la forma como esta persona gusta de llevar las relaciones Al final serás conquistada por su sentir, por sus emociones, por lo que hay en su corazón Búscanos en Google Horóscopo parejas Arcanos.com en primer lugar a nivel mundial Parejas de Sagitario esta semana, novios, enamorados, esposos Toda actitud callada y taciturna debe ser evitada porque pone en peligro a la relación Nunca como ahora lo que necesitan es amplitud, comunicación, entrelazarse, saber más el uno del otro Si eres hombre Tienen una relación potente, poderosa, llena de felicidad, llena de oportunidades Por lo mismo, cualquier actitud que indique aislamiento o cierta distancia Encenderá todas las alarmas Tu pareja necesita que le conquistes cada día Que le convenzas, que le hables al oído Diciéndole las cosas que quiere escuchar Si eres mujer A tu pareja por momentos, el mal humor podría ganarle la partida Tiene un carácter complicado, no exento de buenos momentos, de momentos de brillo, de felicidad, de dicha Pero esos momentos oscuros a veces bastan para asustarte, bastan para hacerte retroceder Tienes que luchar contra eso diciéndole cuán mal te sientes y qué hay que hacer para cambiar Muchísimas gracias Si deseas una lectura de tarot privada, personalizada Ingresa a nuestro sitio web arcanos.com En la parte superior verás tarjetas de crédito girando al lado de nuestras fotografías y nombres Es donde debes ingresar Si te gustó este vídeo, pulsa me gusta Y compártelo en todas tus redes sociales Si aún no te has suscrito al canal, este es el momento Es que te gustó este vídeo, gracias Y compártelo en todas tus redes sociales Y compártelo en todas tus redes sociales Gracias.